Música León periño, lady gaga, lentes en la cara, tose lavada, triple lavada Hay una bandida que me llama, quiere mi lata y no está mal porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram, solo disfrutan, solo disfrutan Por ejemplo es el bien placos a las que navegamos y las volamos Y las privadas en ya te estronamos las vacas y sin Yolanda me voy a encestar Pulvito rosa, plumeta de guac, esta cintura vale 30k, no puedes pagar, no te va a alcanzar Viviendo en el San Andrés pero deja de ver, las carros y trenes Tres estrellas me atoraron la clave en caliente, desafanaron, uso y cocaín Me gusta el ambo pero es el merced, esa es muy bella y se deja querer Le gusta a ver si quiere mi cartier Oh, 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 oh ¡Qué programs, compa Juniors! Once números de suerte, siete bien pendientes Y andamos fuertes Zumbando en el racer, máscaras, polvo y ambiente Brillan mis dientes, no soy fresón Pero en Egipto, chichas, fumo yo Para mariscos frescos en Japón Iracodidón, iracodidón Macabélico sonando, las güeyas bailando Con bits malandros Pobre encapuchada, bélica, no pasa nada Nadie las paga ¿Quiénes son? Esos mismitos me pregunto yo Cada saludo lleva un billetón Jura Louis Vuitton, trae un pro cabrón Don Periño le diga, galentes en la cara Estos y lavada, triple lavada Y una bandita que me llama Quiere mi larga y no está mal Porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram Solo disfrutan, solo disfrutan Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh ¡Suscríbete! 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 Gracias.